Bienvenidos al canal. El día de hoy continuamos con nuestro tema de Ayurveda y puntualmente hablaremos sobre la alimentación. Teniendo en la Ayurveda el mayor interés por vivir una vida armoniosa y libre de ansiedad y tensión, es por esto que siempre nos llevará al tema del vegetarianismo. En muchas sociedades se inculca la creencia de que la carne es esencial, que es uno de los pilares de la dieta equilibrada y que es necesario para la salud y el bienestar. Sin embargo, podemos ver en ciertas sociedades que hay millones de personas que viven visiblemente bien sin haber probado jamás un bocado de carne. Al respecto de esto, el Ayurveda nos plantea la primera pregunta, ¿por qué comemos? Y la respuesta será obvia, comemos para vivir. También porque comer nos proporciona el combustible para la actividad de nuestro sistema. Es decir, los movimientos gastan energía y el alimento es energía. Específicamente, el alimento es energía química introducida en el sistema para aportar glucosa nutritiva a las células y a las sustancias químicas específicas necesarias para construir y mantener los tejidos vitales. Y como no hay un alimento disponible todo el año que suministre lo que necesita el sistema, se debe seleccionar dentro de una gran variedad de alimentos aquellos que satisfacen las necesidades de nuestro propio y único sistema. Ahora veamos, la carne es un alimento muerto y que a menudo puede tardar muchos días en llegar al supermercado. En muchos casos las carnes contienen conservantes y colorantes. En el caso del colorante lo usan para enmascarar el color marrón que adquiere la carne al empezar la descomposición. En este punto hay que tener en cuenta que la energía vital abandona el organismo con la muerte, dejando atrás solamente químicos inertes. La comida muerta, sea cual sea su procedencia, es de naturaleza tamásica y eso incluye todas las frutas y verduras enlatadas. Cuando vemos frutas y verduras frescas, vemos por el contrario que estas contienen energía viva. Las semillas provenientes de estos alimentos germinarán y crecerán. El alimento permanece aproximadamente un día dentro del sistema humano antes de ser eliminado. Es así que cuando consumimos carne y alimento enlatado, que es energía inerte o muerta, esta energía se incorpora al sistema en el que todavía debe permanecer otro día más. Lo que implica este hecho puede comprenderse con un experimento. Podemos llenar dos vasos con agua a temperatura ambiente. En uno de ellos añadimos una rodaja de verdura fresca y en el otro un trozo de filete del mismo tamaño. Mantenemos ambos vasos a temperatura ambiente y observamos la condición de su contenido al finalizar el tercer día. En el caso de los animales carnívoros, estos poseen estómagos poderosos e intestinos cortos y simples que permiten que los alimentos sean procesados y expulsados en un ciclo de 24 horas. Este ciclo corta digestión minimiza la descomposición y la absorción de químicos tóxicos. Aún así, la mayoría de los carnívoros duermen entre 10 y 24 horas después de una comida completa, de modo que toda la energía pueda concentrarse en el procesamiento de la comida. Y eso que estos animales comen carne fresca, recién cazada y recién muerta. Tenemos también que con la carne se aumenta el ácido úrico en la sangre. Este producto se ha señalado como el factor causal y el mayor irritante en la arteriosclerosis y otras enfermedades circulatorias. Adicionalmente tenemos otro tema. Desde la granja, los animales, es decir, la vaca, la oveja, el cerdo, son metidos en camiones para llevarlos a un matadero donde son exterminados y cortados en pedazos. El animal es arrancado repentinamente de su ambiente habitual y se le maltrata y se le ingresa a estancias oscuras y estrechas donde debe permanecer muchas horas expuesto a ajetradas vibraciones, marchas de tensiones repentinas, cambios radicales de temperaturas, sonidos molestos, etc. Finalmente el animal llega al matadero que está lleno de olor a sangre y de los sonidos de cientos de animales aterrorizados. Teniendo en cuenta esto y teniendo en cuenta que los animales también experimentan estados de terror y de pánico, ¿qué estados psicológicos acompañan estas emociones? El temor es la respuesta psicofisiológica del organismo a situaciones amenazantes. El pánico es el temor llevado al extremo. La presentación fisiológica de un fuerte estímulo de temor dispara una compleja cadena de sucesos que comienza en el cerebro y llega finalmente a cada célula y fibra del organismo. Una vez reconocida la amenaza, el hipotálamo del cerebro transmite una serie de órdenes a través de la columna vertebral a los centros nerviosos de todo el cuerpo. En la garganta se liberan al sistema grandes cantidades de hormona, mientras que los riñones vierten un torrente de hormonas adrenocorticotropas. Estas a su vez generan una serie programada de respuestas en todo el cuerpo. Los músculos faciales y de los miembros se llenan de sangre extraída de los vasos, ahora contraídos de la piel y del sistema digestivo. El vaso se contrae y vierte un gran número de corpúsculos blancos y plaquetas en la corriente sanguínea. El latido cardíaco, la presión sanguínea y la frecuencia respiratoria se elevan y todos los músculos se tensan. El hígado fuerza la salida del azúcar a la sangre para satisfacer las extremas demandas del sistema que se ha despertado. Los orificios nasales se abren para captar la mayor cantidad posible de estímulos. Los gases abdominales se mueven hacia abajo, forzando a las heces y a la salir del sistema y aligerar el organismo. Los productos químicos que producen esas reacciones en los animales producen las mismas reacciones en los seres humanos. La adrenalina de los caballos se emplea medicinalmente para producir en el hombre los mismos resultados que la adrenalina humana. En este estado de hiperexcitación, cada célula del cuerpo está llena de esos químicos, los cuales permanecen aún después de finalizado el proceso. El consumo regular de carne de animales aumenta la presencia de estos mismos químicos en el sistema humano, donde producen exactamente los mismos resultados, aunque en una escala modificada. El cuerpo del individuo que come carne está continuamente en tensión, ansiedad y con sensación de inseguridad y confusión. Con los químicos de la excitación ya presentes en exceso en el organismo, la reacción natural queda enmascarada. Ya no se tiene la capacidad de responder de manera natural a las diferentes situaciones. La excesiva energía presente en el sistema demanda su liberación a través del sexo, las drogas, la violencia sublimada de la televisión, las películas y las publicaciones. En ninguna otra época ha habido carne disponible en tanta abundancia. Con esta abundancia ha llegado el aumento correspondiente de los desórdenes del corazón, cáncer, muertes prematuras y una multitud de indisposiciones. La carne ya se consumía anteriormente, pero nunca en tales cantidades. Además, la carne que se consumía antes de llegar a la refrigeración generalmente se había criado en la zona y era fresca, excepto en las grandes ciudades. Cuando los animales se sacrificaban en la granja, el nivel de químicos relacionado con el temor era considerablemente más reducido porque había una interrupción prolongada del estilo de vida que tenían antes de la muerte. Hasta la observación más superficial de las diferencias fundamentales entre los animales carnívoros y herbívoros da una valiosa idea de los efectos de los modelos de alimentación. Entre estas características debemos tener en cuenta el olor que desprenden los carnívoros. Podemos comparar la diferencia entre el aliento de una vaca y de un gato. El aliento de los animales carnívoros siempre huele mal o por lo menos mucho peor que el de cualquier herbívoro. El olor del aliento está producido no sólo por las partículas residuales que se encuentran en la boca, sino también por los productos de desechos descargados en los pulmones por el flujo de las venas. El aliento revela la actividad interna de la química corporal, de manera que el aliento de los animales carnívoros exuda los olores de los químicos presentes en el sistema. También podemos encontrar una marcada diferencia entre el olor de las heces de ambos grupos. Las heces de gato son probablemente las más desagradables y los gatos son los carnívoros más estrictos. El estiércol de vaca en cambio se ha quemado durante milenios en ritos sagrados por parte de los miembros de muchas culturas y además constituye el material básico aglutinante de la mayoría de las formas de incienso. En este mismo sentido podemos ver una gran diferencia entre los olores expelidos de forma natural por los humanos carnívoros y los vegetarianos. También podemos observar que la frecuencia respiratoria de los carnívoros es rápida y poco profunda, mientras que los herbívoros respiran profunda y lentamente. En los humanos la respiración rápida y poco profunda está asociada a la ansiedad, la tensión y el dolor. La respiración profunda y lenta se asocia con la paz, la tranquilidad y la relajación. La adrenalina estimula la respiración y durante décadas ha sido prescrita por los médicos para estimular los ciclos cardíacos y respiratorio y como ya mencionamos antes la adrenalina impregna la carne de los animales que se han matado. En el individuo normal la adrenalina sobre excita y lleva a la hipertensión crónica y a la aceleración cardíaca y respiratoria. Es así que el vegetal se convierte en un alimento adecuado para el hombre por dos circunstancias básicas. Las plantas dependen del consumo de sus frutos para la perpetuación de la especie. La mayoría de las frutas y vainas de semillas están brillantemente coloreadas y tienen un aroma agradable lo que sirve para atraer la atención de los herbívoros. Esta es una perfecta simbiosis donde ambas partes ganan. También en los alimentos vegetales las semillas son ingeridas normalmente cuando están maduras, es decir al final de su ciclo vital. Ahora pasemos a los principios ayurvédicos para alimentarse. Número uno, lavarse siempre la cara, las manos y si es posible los pies antes de las comidas. No comer nunca antes de la salida o después de la puesta del sol. Si tenemos que comer después del ocaso entonces debemos evitar las comidas ácidas y agrias. Meditar brevemente justo antes de comer para elevar la energía y aumentar el agradecimiento por la comida. Comer y beber únicamente sentados. No hablar o reír durante las comidas. Debemos prestar toda la atención a los sabores, la textura y el aroma de cada alimento. Debemos tomar siempre agua con las comidas. Si deseamos perder peso debemos tomarla antes de comer. Debemos tomarla con la comida si queremos mantener el peso y después de la comida si deseamos ganar peso. No debemos tomar nunca bebidas demasiado calientes o demasiado frías. El agua y los demás líquidos deben servirse tibios. No debemos mezclar nunca en una misma comida alimentos a temperaturas diferentes. No debemos comer cosas calientes y frías en una misma comida. Debemos comer solo cuando tenemos hambre y después de que las comidas anteriores se hayan digerido. En general no debemos comer durante las 6 horas posteriores a una comida. Debemos evitar picar entre horas incluyendo si es posible los líquidos excepto el agua tibia. Lo ideal es comer solo cuando el alimento esté caliente y resiente. La comida recalentada y enlatada produce gases. No debemos comer demasiado rápido ni demasiado lento. Debemos comer sin correr ni perder el tiempo. Debemos evitar la comida muy grasienta y la demasiado seca. De ser posible debemos reír después de las comidas para favorecer la digestión. No es aconsejable dormir durante las 2 horas posteriores a las comidas ya que se altera la mente y el sistema digestivo. Después de las comidas es aconsejable lavarse las manos, la cara, la boca y los ojos. Debemos evitar todas las actividades que requieran concentración física o mental durante las 2 o 3 horas que siguen a una comida completa. Finalmente aconseja a la Ayurveda comer una o dos veces al día una comida ligera por la mañana y si es posible que la comida principal sea antes de la puesta del sol. Y hasta aquí el tema de hoy. Gracias por vernos y recuerda suscribirte a nuestro youtube activando la campana de notificaciones de nuevo vídeo y seguirnos en nuestras redes sociales para toda la información de moda, belleza y asesoría de imagen. Por último te invitamos a estar al día con las noticias de moda y belleza alrededor del mundo. Esto con nuestro podcast diarios de NotiModa. En la descripción encontrarás también el link para acceder o descargar los audios. StylePoint.club un punto de encuentro entre la moda y la belleza.